Justo esa pregunta es bien importante porque pone atención en si la ley por sí misma puede modificar conductas, ¿no? Cuando sabemos que las conductas y conductas sociales que tienen que ver con todo un imaginario, con toda una cultura en términos de cómo deben ser, cómo se significan las relaciones de autoridad y el ejercicio de poder al interior de una institución llamada familia, ¿no? Entonces, la ley, en ese sentido, la ley en sí misma, así, la ley como letra, el texto, la redacción en sí misma y como ley como instrumento, por sí misma no podría modificar, o sea, no sería, no modificaría inmediatamente este tipo de ejercicios de violencia hacia los infantes. Sin embargo, me parece que toda ley o todo instrumento jurídico que busque proteger y garantizar los derechos de grupos sociales que históricamente han sido vulnerados, en este caso las infancias, son positivos. O sea, plantear que una ley que protege derechos es negativa, a mí me parece que ahí, desde ahí es cambiar ya el chip, ¿no? O sea, porque justo mientras me estaba preparando ayer que estaba buscando como información y opiniones en redes sociales, justo para la entrevista, ¿no? Veía que la mayor parte de la conversación en los estados donde, tanto en Ciudad de México, pero en Durango, en Jalisco, la conversación iba sobre cómo los padres justo ya no van a poder disciplinar a les hijes a partir del castigo, ¿no? Y entonces, el foco de atención de la conversación está en los padres, en las madres, en las cuidadoras, los cuidadores, los tutores, y no en los derechos de las infancias. Claro, totalmente, y se pierde de vista, por ejemplo, los casos de niños que han sido quemados o que también han sido marcados, ¿no? A base de, no sé, daños físicos, ¿no? Como golpes, ulceraciones, diversas cíndoles, ¿no? Y creo que también, como usted menciona, los medios de comunicación se enfocaron en, bueno, ya no le van a poder dar nalgadas a sus hijos, pero van más allá de eso. Justo, y justo en ese sentido también, y justo me parece súper importante como lo desafortunado de cómo se socializó esta ley, ¿no? La ley antichancla. En cambio, y cómo hubiera sido recibido en términos de la conversación, de la opinión pública, se reforma una ley para proteger, para ampliar los derechos de las infancias. O sea, esa frase es, va, dirige la conversación, ¿no? Y esto que decías, o sea, la ley, o sea, esta reforma a la ley que protege los derechos de las infancias va en, déjame ver, tengo abierta aquí la ley, justo busca reformar en la, déjame hasta aquí para no decir, en el capítulo 13 del derecho de acceso, o sea, fíjense lo positivo del legislar sobre la garantía y la protección de derechos, del derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. En esos términos, ¿cómo podríamos decir no, no? O sea, ¿con qué argumentos culturales podríamos defender un correctivo corporal para el beneficio futuro de una vida digna, no? O sea, ¿con qué argumentos podríamos defender que vale más el clásico, como el discurso que se está dando en las redes sociales o en la opinión pública, no? Que vale más que un manazo, que vale más un pellizquito. Justo veía una mesa de análisis donde una psicóloga especialista y un educador en una de estas entidades federativas de nuestro país defendían los pellizquitos, ¿no? Y esta idea, defendían el manazo, defendían y decían, es que si lo hacen los padres o las madres con amor, está bien, porque después a mí me han pegado, a mí me dijeron, y no estoy traumada. Y ahí justo, ¿dónde está la construcción de sujetos, de subjetividades, de esas infancias? Entonces, las infancias, no sé, una infancia, un infante que recibe un castigo corporal o psicológico, que es violencia, son prácticas violentas, no lo va a significar como me están cuidando y me están protegiendo y esto, lo tengo que aguantar porque me aman, ¿no? Bueno, México ha sido un país en el que la construcción de la familia ha dedicado justamente en eso, en esta estructuración de violencias físicas, psicológicas, simbólicas, y yo creo que esta ley justamente nos viene como a detener y a voltearnos y a enfrentar estas circunstancias, porque yo creo que si nos hemos convertido también en una sociedad violenta, es a partir justamente de lo que le hemos aprendido en casa y que le hemos revivido en casa. Exactamente. Y la normalización de violencia. Y justo, y entonces es una discusión esquizofrénica, ¿no? Porque como sociedad mexicana nos asustamos de los niveles de violencia en los cuales vivimos, ¿no? Estas violencias criminales, estas violencias en los espacios públicos, pero en el espacio privado, entonces las prácticas de violencia son crianza, ¿no? Son disciplina, son necesarias, y entonces es contradictoria esa opinión justo, y justo la normalización de las violencias se da en todos los espacios. Y más con esta idea, perdóname, perdón Gustavo, te interrumpí. Es que creo que va a poner una idea muy interesante, doctora, pero justamente se me ayuda a la cabeza que, ¿cómo podemos hacer normalizar esta conciencia a las padres de familia que consideran que si no hay este tipo de violencia, entonces la formación de su hijo ya no va a ser la que ellos esperan, ¿no? O que ellos desean que su carácter forme. Exactamente. Y justo aquí viene esta pregunta va muy relacionada con la que iniciamos la conversación, ¿no? O sea, la ley por sí misma no va a educar a los padres, las madres, las tutoras o los cuidadores, ¿no? De las infancias. Más bien esta ley tendría que venir acompañada con un esfuerzo estatal de construir mecanismos institucionales, herramientas y espacios de educación para promover parentalidades y maternidades positivas, ¿no? O sea, entonces, no nada más. Y cuando digo construir esos espacios institucionales y esos mecanismos institucionales, no me refiero a solo atribuírselo otra vez a la escuela, porque entonces a la escuela le atribuimos todo, ¿no? Y las escuelas, como lo ha dicho el C. Rockwell, la escuela se convierte en el espacio primigenio para que solucione todo, todos, todos, todos los defectos que la sociedad en sí misma ve, ¿no? Sí, totalmente. Falta una serie de campañas, una serie de estrategias meditizadas, también incluso foros de discusión que yo creo que también serían como muy interesantes, sobre todo en cada localidad, ¿no? Porque también cada, yo creo que también cada contexto obedece también a una necesidad de discusión específica, ¿no? No, no, no.